Yo tenía un chorro de voz Yo era el amo del falsete Por el canto me dio el cuete Y por fumar me dio la tos Y ya que el chorro de voz Solo me quedó un chisguete Cantaba un titipucha Las chamacas me admiraban Por mi canto sus tiraban Y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los rayos se alborotaban Pobre voz que anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por la... Cuando quiero echar un falsete Solo sale un bel chisguete Y hace un gran chorro de voz Antenoche fui a cantar Despejaba a cachemira Ay, la, la, la Al primer compás de ira Me empezaron a gritar El sombrero y la chamaca Del señor que se retira Yo tenía un chorro de voz Y me daba mi paquete Ay, la, la, la Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas y otros dos Y ya que el chorro de voz Solo me quedó un chisguete Al que fuma y al que canta Se le pudre la garganta Como a mí me dio la... Cuando quiero echar falsete Solo sale un bel chisguete De aquel gran chorro de voz Solo sale un bel chisguete Solo sale un bel chisguete Solo sale un bel chisguete Solo sale un bel chisguete